Este sábado, en Sábado de Reportajes, La Gran Capital, segundo capítulo, Persa Bio Bio. Gustavo Sánchez descubre un singular mundo, donde se mira, toca, prueba y regatea. Cada sitio que miras hay algo realmente interesante. Lleno de personajes asombrosos, cuyo lema es, piensa en algo y lo tenemos. La Gran Capital, una serie de Sábado de Reportajes, 14.30 horas, por el 13.